Orson Welles fue un talentoso y aclamado actor que tuvo varios logros en su vida llena de majestuosas anécdotas. Fue capaz de asustar a todo un país al narrar la guerra de los mundos. Creó, dirigió y protagonizó una de las catalogadas mejores películas de la historia del cine, Ciudadano Kane. E incluso prestó su presencia para hacer situaciones más relajadas como ser el villano de una película parodia de James Bond. Este ícono del mundo artístico no deberá jamás ser olvidado y ser reconocido por más personas. Espero que al terminar de ver el video vayas directo a buscar alguno de sus trabajos para presenciar de lo que ha sido capaz de realizar este artista. Esto es todas las películas de Orson Welles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.